En esta sección, se identificarán los huesos del esqueleto de la cara y la parte del cráneo que está conectada con su base. Entender la anatomía ósea de esta región nos aportará una buena base para comprender algunas extensas e importantes áreas de la cabeza y el cuello. Comenzaremos con la observación completa de las características óseas más importantes de la región. Después, observaremos los nombres individuales de los huesos que forman el esqueleto de la cara y la base del cráneo. Para terminar, observaremos los forámenes de la base del cráneo que son cruzados por algunos importantes nervios y vasos sanguíneos.